Cuando decís economía, ¿se dijo la idea de abrir el CEPO el primer día? Mirá, lo estamos trabajando con Melconian, queremos ver el nivel de... Todos estos movimientos van generando una inflación cada vez más profunda y te van derivando inflación al año que viene. Entonces, nosotros creemos que con el modelo bimonetario el CEPO deja de existir de hecho. Entonces, estamos... Y si la gente se corre al dólar y vos podés utilizar el dólar, sería al revés. La lógica que nosotros estamos pensando es que si vos podés utilizar el dólar y podés utilizar el peso, la gente gastaría el peso y ahorraría en dólares, como lo hace ahora. Como lo hace ahora. Como lo hace ahora, pero legal, de manera legal. Con lo cual... La idea todavía que ustedes mantienen es que el primer día puede ser el primer medio. Sí. No se trata del primer día. Hay normas jurídicas que tienen... No podemos hacerlo sin normas jurídicas que hay que votar, porque hoy el Código Civil dice que si vos pagás un contrato en dólares y, digamos, la otra persona... Comprás una casa y la otra persona te quiere pagar en pesos, te puede pagar en pesos. Entonces, tenés que cambiar determinadas normas y eso te va a llevar un tiempo. ¿No tenés miedo de que te genere más inflación eso inicialmente? Mirá, la inflación ya está. Y nosotros tenemos que reconstruir reservas. Con cepo, el cepo es un pacman que se come en las reservas. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si yo tengo que reconstruir reservas y tengo un cepo, nunca voy a poder reconstruir reservas.